Tiro de esquina, centro que viene pero en paro la saca Fisora de cabeza Fisora la termina sacando de cabeza Va a correr Bicassi, no hay arquero, Bicassi lo termina bajando al hombre de San Martín, lateral Lateral para el tomba, va a ser rápido A Bicassi, la mete para Paul Va a Fernández, la mete pero Bicassi Va como Yurro, a Bicassi al área, dale tomba Centro que viene el Mago Ramírez, pico la pelota Y al córner, 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 córner Córner, córner para el tomba Cómo no la tocó, cómo no la tocó David Ravides, ¿no? Cachetearla, era cachetearla nomás Se viene el tomba centro, el área de cabeza la va sacando La corre, Rey en el círculo central Llegó Rey en el círculo central Arriba Aguilar, le va a caer a Toledo No hay arquero, no hay arquero No hay arquero, va a San Martín Va a San Martín, no hay arquero, no hay arquero ¡Al arco! Gol de San Martín, de San Juan en el final del partido A los 49 minutos Del segundo tiempo, contraataque letal Yacin Rey, que fue por todo Yacin Rey, que fue por todo 49 minutos Del segundo tiempo, se va a terminar así, señores Se va a terminar así el partido El tomba se va a quedar Con gusto a muy poco Se va a terminar el partido Una campaña histórica Una campaña colosal del tomba Que termina de esta manera Una campaña colosal del tomba Que terminó Con la frente en alto Más allá de que el tomba hoy no haya marcado goles Ha sido una gran campaña Más allá Del arbitraje Más allá de cualquier cosa No supo manejar los hilos en este último partido Se va a terminar Se va a terminar la ilusión Se va a terminar la ilusión Lo gana San Martín Uy, a Lluví le metió una patada descalificadora Un hombre de San Martín Roja directa Y vaya a saber uno cuántas fechas Cuántas fechas le van a dar a Lluví Se fue con, mirá, se mete ardente Se fue con todo, eh Se van a las manos Bueno, algunos tratan de calmar Algunos tratan de calmar No hace falta eso No hace falta eso, muchachos No hace falta, Lluví Metió una patada de barrio, Lluví De esas fuertes que van al hueso Como para quebrarlo al rival No hace falta Se va a terminar, señores, el partido Se va a terminar el partido Va a ganar San Martín de San Juan El Tumba ha hecho una campaña histórica Lamentablemente no supo jugar El último partido como lo tendría que haber jugado Me parece que lo terminó, eh Lo terminó, lo terminó, lo terminó, lo terminó, Biliano No sé, lo final Aquí en San Juan se meten los hinchas Algunos hinchas se meten a la cancha Se meten a la cancha algunos hinchas Bueno, ahí se salen Señores, ha sido final Se terminó la ilusión, hincha del Tumba Se terminó la ilusión Quedó todo en el camino Para aquellos que sentimos el fútbol de Mendoza Con mucha emoción Con mucha emoción Y que no somos hinchas del Tumba Pero si hinchamos por los equipos de Mendoza Nos ponemos de pie Con esta campaña histórica Que ha realizado un equipo mendocino En el fútbol de la primera división Una campaña histórica Para que un equipo como San Martín Lo festeje, casi como haber ganado un campeonato Es una pena Pero es histórica la campaña Nosotros que somos hinchas del fútbol Y que le ponemos huevo al día a día Esto nos duele mucho De corazón Que pasen estas cosas Pero igualmente con la frente en alto El Tumba hoy ha sido derrotado Y ha hecho una campaña histórica El Tumba ha caído en San Juan Y con lágrimas en los ojos Este Renator les dice que fue El partido más difícil de su vida Para relatar En una cancha como esta Ha sido el partido más complicado Para el Tumba y para mí Pero igualmente les digo que Este equipo ha puesto en alto Al fútbol de Mendoza Y esperemos que pronto Vuelva a verse No solo en el Tumba Sino en cualquier otro equipo mendocino En cualquier otro equipo mendocino Que luche por ascender Ahí estaremos, señores Póngase de pie Y aplaude a este equipo Que ha quedado eliminado